A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Vi a mi verita y los que siempre firme están y me pregunto ¿Nata les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con la ganas Movedizas mi mundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres no más para no quemar Pregunten por mi pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Jassiel Núñez mi viejo Juro WP Record Música 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 A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Música Que la depresión me hunde y que me atrapa la solidad Música Y a mi verita y los que siempre firme están Y me pregunto ¿Nata les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo y a veces viene otro día casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas modelizas me hundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al JK para tumbarlos en la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer viejo Chao Chao Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado y conmigo siempre han de contar No digo nombres no más para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento es la verdad Y solo es él lo que dice demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuentan Miles de historias de dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Y así suena Casi hay nube mi viejo Juro WP record Dios, jugador y maal Y así suena Y así suena Con grande jefesIS Y aunque no�� des大家好 Estáice competitors A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Y a mi derecha y los que siempre firme están Y me pregunto, neta, ¿les vas a fallar? Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice, pues ni modo, en el pasado está Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el por qué conmigo está Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arena es modo de desas mi mundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al JK para tumbarlos en la fiesta Convocación Y lo volvemos a hacer Chau Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos Les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Así hay nubes mi viejo Jurado de este récord Y así suena A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Y a mi derecha y los que siempre firme están Y me pregunto nada les vas a callar Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo sé pasar A veces no entiendo el por qué conmigo está Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas movedizas me hundó Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlos en la pieza Convocación Y lo volvimos a hacer Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan No me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Así es Núñez mi viejo Juro WP Records Juro WP Records A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde Y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi verita Y a mi verita Y a los que siempre firme está Y me pregunto ¿Nata les vas a fallar? Y hay una chinita Que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo En el pasado está Y a esa güerita Que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día Es casi monimundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arena es moda y desas mi mundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer Chau Mi compadre de ojos verdes Y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuentan Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Y así suena Y así suena Allí a ver Y así suena Y así suena Para continuar Que la depresión me hunde Y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi verita y los que siempre firme están Y me pregunto, ¿nata les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo dice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas modedizas me hundó Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer ya con Chao Mi compadre de ojos verdes Y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Así hay un bien mi viejo Jurado de este récord Gracias por ver el video A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde Y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi verita Y a mi verita Y a los que siempre firme están Y me pregunto ¿Nata les vas a fallar? Y hay una chinita Que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado está Y a esa güerita Que de todo se pasa Y a veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día Es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es esta arena En lo profundo Pero ni con arenas Es más de desas Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan, mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento, es la verdad Y solo es él lo que dice demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un buen caño me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias de 16 fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena A veces siento que ya no tengo fuerzas para que no existen ahora Para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Y a mi verita y los que siempre firme están Y me pregunto a mi vida y me hizo cambiar Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado está Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas No entiendo el porqué conmigo estar Pero ni con arenas movedizas me hundó Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer viajual Chao Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él lo que dice demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena A veces siento que ya no tengo fuerzas Para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi verita y los que siempre firme están Y me pregunto Y me pregunto ¿Nada les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas movedizas me hundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al JK para tumbarlos en la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer Chao Mi compadre de ojos verdes Y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento es la verdad Quiso de ser lo que dice Quiso de ser lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un cuenca Yo me acuerdo de los noventa Yo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias Miles de historias De dieciséis Así es, Julio, mi viejo Jurado de este récord Y uno de baja A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Y a mi derecha y los que siempre firme están Y me pregunto, ¿neta, les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice, pues ni modo, en el pasado está Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el por qué conmigo está Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas modedizas me hundó Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer Mi compadre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Jassiel Núñez, mi viejo Juro WP Records Juro WP Records A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde Y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi verita Y a mi verita Y los que siempre firme están Y me pregunto ¿Nata les vas a fallar? Y hay una chinita Que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces no entiendo el porqué conmigo estar Yo sé muy bien Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo Pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Y lo volvemos a hacer bien Chao Mi compadre de ojos verdes Y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis Fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela De las que no existen ahora Con grandes jefes Fue que hicimos historia Y así suena Y así suena Así hay nube, mi viejo Juro WP record Más de la vida Más de la vida A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá Y a mi derecha y los que siempre firme están Y me pregunto, neta, ¿les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida y me hizo cambiar Todo lo malo que hice, pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el por qué conmigo está Yo ando en mi mundo y a veces viene otro día es casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arena es modo de desas mi mundo Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Un hombre de ojos verdes y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres no más para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Pues la verdad Quiso de ser lo que dice demostrar Nadie me cuenta Ya perdí todo y ya gané más de la cuenta Con un juega yo me acuerdo de los noventa Lo que pasamos les juro pocos la cuenta Miles de historias De dieciséis fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela de las que no existen ahora Con grandes jefes fue que hicimos historia Y así suena Así hay nubes mi viejo Juro WP Record Juro WP Record Juro WP Record